Bienvenidos compañeros y compañeras, miembros de este organismo de dirección del PLD que vienen a presidir este extraordinario acto que el Partido de la Liberación Dominicana Reconocen el compañero Leonel Fernández, bienvenidos compañeros y compañeras ¿Dónde que está el control del sonido? Pregúntale dónde que está el sonido, porque aquí te tiene que poner el control del sonido Sí, sonido, suba un poquito más el monitor por favor, el de aquí Gracias por ver el video Aquí está el compañero Secretario General a la cabeza del Comité Político haciendo su entrada para presidir conjuntamente con este organismo de dirección este reconocimiento del PLD al presidente, Leonel Fernández ¡Gracias! 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 Él, el presidente electo de la República, escogido mayoritariamente por el voto popular el 20 de mayo, compañero Danilo Medina, compañero Leonel Fernández, compañero Danilo Medina, presidente del PRD, presidente de la República, presidente de la República electo, que vienen a presidir este acto, el Partido de la Liberación Dominicana reconoce al presidente Leonel Fernández. La dirección del PRD, presente aquí, la señal de la unidad partidaria, esta unidad que ha llevado al Partido de la Liberación Dominicana y sus aliados a cinco triunfos consecutivos en torneos electorales. Bienvenidos, compañeros y compañeras. Gracias. 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 Buenas noches, compañeros, compañeras, amigos, simpatizantes del Partido de la Liberación Dominicana. Buenas noches, compañeros y compañeras legisladores, alcaldes, alcaldesas, compañeros miembros del Comité Político, compañeros miembros del Comité Central, compañeros dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana y las Fuerzas Aliadas. Hemos usado como introducción a este acto del Partido de la Liberación Dominicana en reconocimiento al compañero presidente de la República, compañero presidente de nuestro partido, Leonel Fernández, la gaviota. Gracias. Esa pieza instrumental cuyas letras de nuestro fundador y guía y líder histórico, el profesor Juan Bosch, la música de Julio Gautró ha servido de marco para nosotros, desde esta tribuna, reconocer al presidente Leonel Fernández, recordando al inmenso, el gran maestro, profesor Juan Bosch. La orquesta de cámara de la Facultad de Arte de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que dirige el profesor Hipólito Javier, aquí está con nosotros. Desde inicio de la tarde ha estado amenizando e incluso tocó esta pieza musical, la gaviota, escrita a sus letras del profesor Juan Bosch, la música de Gautró. Señoras y señores, compañeros y compañeras, el pasado jueves, en una rueda de prensa efectuada aquí en esta Casa Nacional, el compañero secretario general, conjuntamente con una comisión designada por el Comité Político, anunció la celebración de esta actividad. El compañero secretario general explicaba de que el Comité Político, a sugerencia del compañero Franklin Almeida, miembro de ese organismo, presentó la moción de que la gestión de gobierno del presidente Leonel Fernández lo reconociera el Partido de la Liberación Dominicana. Y su gestión al frente del Partido de la Liberación Dominicana del año 2002, en que una consulta plebiscitaria le escogió como presidente del partido. Desde ese momento, le ha correspondido al compañero Leonel Fernández conducir al Partido de la Liberación Dominicana, con la unidad monolítica de sus fuerzas, de su liderazgo, a la obtención de cinco victorias electorales consecutivas. Este Partido de la Liberación Dominicana, que ha tenido el consenso del pueblo dominicano y que ha tenido de aliados una cantidad de fuerzas políticas, ha llevado al terreno de la victoria electoral en cinco ocasiones consecutivas, con más de un 50% de los votos de los electores. Todo esto se refleja también en la unidad de nuestras fuerzas, en la unidad de ese liderazgo representado en el Comité Político, en el Comité Central, en las diferentes instancias del Partido de la Liberación Dominicana, sus organismos y sus órganos de trabajo. Todo este esfuerzo del compañero presidente, el Partido de la Liberación Dominicana en esta noche, lo reconoce en este acto que hemos preparado conjuntamente con todos ustedes. Buenas noches, compañeros y compañeras. Será reconocido por el Comité Político, por el Partido de la Liberación Dominicana, el presidente y líder del Partido de la Liberación Dominicana, el doctor Leonel Fernández. Con nosotros también otro alumno aventajado del maestro, es el presidente electo de la República Dominicana, el licenciado Danilo Medina, vicepresidente de la República Dominicana, el doctor Rafael Albulquerque, secretario general, presidente del Senado de la República, el doctor Reinaldo Pared Pérez. Con nosotros también esta noche, esta noche histórica, los miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, el doctor Franklin Almeida Ranciere, el doctor Euclides Gutiérrez Félix, el doctor José Ramón Fadul Monchi, el licenciado Francisco Javier García, el doctor Bautista Antonio Rojas, el doctor Julio César Valentín, el doctor Carlos Amarante Barret, las profesoras Alejandrina Germán y Cristina Lizardo, el profesor Lidio Cadet, el arquitecto Eduardo Selman, el doctor Abel Martínez, el doctor César Pina Toribio, el ingeniero Juan Temisto Cresmontaz, el licenciado Félix Jiménez, la arquitecta Alma Fernández, el ingeniero Radamés Segura, el profesor Radamés Camacho. Esos son los miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Agradecemos, están aquí con nosotros los miembros de los partidos aliados que formaron el bloque progresista con el Partido de la Liberación Dominicana, así como los movimientos de apoyo. Muchas gracias por estar con nosotros, los miembros del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, los presidentes provinciales y municipales, gracias a los senadores, a los diputados, a los alcaldes y los regidores que nos acompañan esta noche. El Partido de la Liberación Dominicana también hace suya la expresión de Doña Yolanda Reina, mi hijo, estoy orgullosa de ti por el decoro y la dignidad con que asumiste tu responsabilidad y por eso el PLD le reconoce en el día de hoy. Se siente altamente orgulloso la dirección del Partido de la Liberación Dominicana con esta masiva presencia de compañeros y compañeras. Desde horas tempranas de esta tarde, desafiando la lluvia, aquí está, el Partido de la Liberación Dominicana, su dirigencia y su militancia, respaldando, declarando al presidente Leónel Fernández por todas estas obras realizadas y por esa gestión al frente del PLD. Compañeros, compañeras, como le decíamos en la introducción de este acto, dentro del Comité Político, aquí presente, se presentó esta moción de reconocimiento al compañero Leónel Fernández. Moción presentada y aprobada a unanimidad. Justo tratando este tema, vamos a escuchar a continuación al compañero Franklin Almeida, compañero miembro del Comité Político, miembro fundador del PLD. Buenas noches al compañero en función del doctor Leónel Fernández. Buenas noches al compañero electo Danilo Medina, al compañero Secretario General del Partido, al compañero Vicepresidente de la República, a mis compañeros del Comité Político, del Comité Central, a los compañeros y amigos aliados del Partido, a todos ustedes, compañeras y compañeros. Hacer esta actividad en este lugar fue una decisión de la Comisión que nombró el Comité Político para hacer este homenaje. Y en previa consulta con el Presidente de la República, él dijo que era este el mejor lugar por el significado que tenía para que el Partido de la Liberación Dominicana realizara este tránsito de un gobierno a otro como lo estamos haciendo en este momento. Es un homenaje al Presidente que sale y el Presidente que sale fue a unanimidad que se adoptó esa decisión, como ya se ha dicho en el Comité Político, y lo hemos hecho porque ha capitaneado, ha dirigido con destreza, con habilidad, no sólo el gobierno, lo ha hecho también liderando al Partido de la Liberación Dominicana. Honrar, honra, decía José Martí, y justamente el PLD se siente honrado al honrar a Leonel Fernández. Si el Comité Político no hizo extensiva la decisión a todo el partido, era porque competía a ese organismo tomar la iniciativa. Y estábamos absolutamente seguros que todos ustedes avalarían esta disposición, esta resolución, esta iniciativa del Comité Político. Creo que ha habido un trayecto reciente que tenemos que tocar en dos puntos. Uno primero, el año pasado, hacia el mes de agosto, justamente ya electo el compañero Danilo Medina. Las condiciones impuestas por el Fondo Monetario habían creado alguna situación que en otro momento referiremos en más detalle, pero sin embargo la población sentía los efectos de aquellas decisiones limitantes. En ese momento, sin embargo, del litoral de la oposición, sabían que el posicionamiento del PLD estaba siendo cuestionado por la población. Esperaban de nosotros que este partido se enfrentara y se desgarrara en la lucha interna. Entendieron que Leónel no aceptaría a Danilo y que Danilo entraría en conflicto con Leónel. Vaya error, no entienden a este PLD. No se dan cuenta que este partido se fundó y se creó justamente para que el pueblo dominicano avanzara y que la disputa y discusiones o diferencias internas son internas. Y si algo ha dado lecciones este partido de saberlo hacer es justamente eso. Dar lecciones de unificación, de unidad. Sin matar las iniciativas que internamente tienen los compañeros para plantear sus puntos de vista y su diferencia. Si no fuera así en este partido no hubiera democracia interna. Y para nosotros la democracia interna es como el oxígeno que nos permite al oxigenar el cerebro crear ideas y tomar iniciativas importantes para el pueblo dominicano. Da gusto porque lo he vivido por muchos años las discusiones del Comité Político. Son discusiones en el plano puramente ideológico teórico y político. Ahí no se ve una lucha de un compañero contra otro compañero ni una diferencia ni siquiera de un momento dado decirle una palabra descompuesta al otro compañero. Sabemos manejarnos en el plano de la unidad y eso es lo que no sabe hacer el PRD ni lo hará nunca porque ese partido no tiene capacidad de respuesta al pueblo dominicano. En el medio agosto del año pasado creían que la tenían ganada. Nombraron gabinete, nombraron director de departamento. Yo creo que hasta más de un gabinete nombró el candidato del partido derrotado en este proceso electoral. Claro, Danilo tenía 20 puntos por debajo de ellos. Ellos decían que era imposible superar esa diferencia. Y el partido diseñó una estrategia a seguir en sentido general. La estrategia fue la siguiente, lo medular de esa estrategia. el candidato y el gobierno marchan juntos. Al candidato le tiene que ir bien, le debe que ir bien y debemos de trabajar para que le vaya bien. Y al gobierno le debe ir bien y tenemos que trabajar para que le vaya bien. Gobierno y partido marcharon parejos. sorpresa para ellos cuando en diciembre ya lo estábamos superando y en enero ya estábamos arriba. Lo demás es historia. Bien saben ustedes que este proceso fue ganado por este partido. Ahora, terminado el proceso, nos dimos otra línea de trabajo a seguir. La línea era y es Leonel sale alto y Danilo entra alto. Y esto no es un discurso, es la encuesta de hoy de Asisa que dice que el gobierno está en un 70% de aceptación. esta, la encuesta de Asisa con más de 3.000 muestras hecha ahora del 6 al 9 de agosto dice que las aspiraciones del pueblo dominicano se sitúan también por encima de un 70% de que el presidente electo va a resolver los problemas fundamentales de la sociedad dominicana. La aspiración es de un 74% de la población que vamos a superar la corrupción. Es un 73% de que vamos a asumir la educación para completar el esfuerzo realizado. Un 71% la salud que a pesar de que se ha hecho bien hay que superar mucho más de que además en la parte económica de empleo alimentación vivienda etcétera hay un 69% que avala las iniciativas de Danilo Medina para el gobierno que él inicia el 16 de agosto. y como si esto fuera poco esta misma encuesta dice y oigan lo siguiente el PLD tiene el 49% que se declara simpatizante de este partido mientras el PRD tiene un 38% ahora estamos despidiendo a Leonel Fernández lo hiciste bien Leonel lo hiciste bien Leonel lo hiciste bien Leonel lo hiciste bien lo hiciste excelentemente bien porque en el 2004 cuando asumió el el bando la crisis económica nuestra situaba la inflación en más de dos dígitos arriba la inflación se ha mantenido controlada en los ocho años con un alto porcentaje de pobreza más de un 40% y lo ha descendido un 10% de ese 40% situándolo en 30 y pico el desempleo de un 19% lo ha bajado a un 14% y ha hecho una cosa maravillosa que es lo que le deja a Danilo Medina la mesa la apuesta y las condiciones creadas y es que desde el 2004 al 2011 el Producto Interno Bruto o sea la riqueza de este país ha crecido de 21 mil millones de dólares a 54 mil millones de dólares que el punto a manejar es el hecho de que la crisis mundial no nos afecte y en eso Leonel ha planteado y ha hecho un planteamiento aquí y fuera de aquí de que no es con recorte como están siendo los europeos es estimulando el crecimiento de la economía y así lo ha hecho y por eso el Producto Interno Bruto ha crecido promedio 7.1% en estos ocho años el hecho es que esa gran riqueza generada también tiene que ser llevada a la población dominicana y es el planteo que ha hecho Danilo Medina y es un planteo que reviste mucha delicadeza porque no es el Estado que produce la riqueza es el sector privado estimulado por los gobiernos que hemos tenido ha sido el gobierno del PLD dirigido encabezado por Leonel Fernández el que ha llevado la riqueza en los niveles que está y eso ha hecho posible que también la cabeza económica y de clase dominante en la sociedad dominicana haya sido traspasada de una oligarquía a una real burguesía que busca el desarrollo y que busca el crecimiento que le interesa la democracia como nos interesa a nosotros la democracia porque la democracia es un sistema para que funcione el mercado pero la democracia es un sistema para que funcionen los derechos y entre esos derechos están los derechos fundamentales derecho al empleo derecho a la educación derecho al trabajo derecho a la vivienda derecho a la alimentación y es son esos derechos que Danilo Medina prometió en esta campaña poner en vigencia en marcha y hacerlo hacerlo en cuatro años ya lo ha dicho ahora para hacer eso aquí vienen nuevos aliados hemos tenido aliados políticos fíjense que el PLD ahora está en 49 el PLD solo con 49% no hubiera ganado necesitaba uno o dos por ciento los aliados políticos son lo que hemos tenido hasta ahora sin embargo hay que trabajar con los aliados estratégicos los aliados estratégicos son aquellos que le interesa el desarrollo de la economía porque les interesa su capital a nosotros nos interesa el desarrollo de la economía para que Danilo pueda cumplir la meta que se ha trazado y para eso hay que entenderse con esos sectores hay que consensuar con esos sectores y yo sé que son iniciativas que Danilo Medina ha ido tomando ustedes saben como yo me imagino este momento de transición me lo imagino de esta manera a la casa llega Leonel y dice me voy llegó el momento de salir y Leonel que es un conversador le gusta mucho provocar a mí me provoca mucho en discusiones teóricas a él le encanta eso le gusta el diálogo le gusta la discusión la conversación a buen nivel y cuando se para en la sala para despedirse sigue hablando así es Leonel nos lleva hasta la puerta y sigue hablando y todavía estamos en la acera y sigue hablando porque Leonel Fernández tiene la característica demostrada en los hechos es un capitán de nave ha sido un jefe de estado y ha sido un jefe de partido que se ha correspondido con lo que se requería y con lo que se necesitaba me lo imagino me lo imagino caminando y saliendo y me digo este partido tiene Leonel Fernández una gran reserva para todo lo que este partido quiera hacer ahora bien Leonel ha planteado una discusión interesantísimo en los organismos internacionales a nosotros nos luce que llevar esa discusión al campo internacional es interesante ya lo dijo en España en España le dijo no son los recortes la política seguir es el crecimiento de las economías y es como si no se dieran cuenta es como si no se dieran cuenta que los éxitos nuestros y los éxitos de otros países del sur de América Latina reside en esa dirección política Obama hace un esfuerzo en Estados Unidos evidentemente Obama trata de mover la economía y aún así se ve una situación en lucha electoral que será definido entre los meses de septiembre y octubre porque hay un sector importante en la política norteamericana y es que ellos creen en el recorte Obama no cree en el recorte y Danilo que lo veo entrando compañero de tantas décadas de tantas luchas sencillo pero muy formal no es igual que Leonel Leonel lo ve jugando pelota con saco y corbata yo creo que Danilo se quita el saco y la corbata porque son dos personalidades diferentes porque son estilos diferentes pero un solo concepto una misma ideología lo veo entrar y me preocupa una cosa y la dejo sobre la mesa este partido tiene que prepararse a propósito del congreso para ser base fundamental de apoyo de Danilo Medina Danilo tomará sus decisiones inmediatas está llamado a tomarla en esta semana formando su Benete y su gobierno y debe y está en la obligación de hacerlo de acuerdo a la perspectiva que Danilo Medina tenga y así debe ser y así tiene que ser porque si una cosa no ha hecho nunca el comité político es entrometerse en la formación del gabinete de gobierno lo que hace el comité político en todo caso es discutir las políticas fundamentales eso nos interesa y mucho ahora bien el hecho de que Danilo cuente con un partido sólido será en la medida en que el congreso Norje Botello honrando al comandante de abril como lo fue Norje Botello el partido salga el partido salga con una estructura organizacional fuerte con programas importantes de formación política si somos disciplinados con mayor disciplina este es un partido que está dando lecciones en la República Dominicana y está llamado a seguirla dando por un tiempo mayor que el que ha estado gobernando dependerá que tanto apoyo le demos al presidente elegido y como lograr mantener una unidad interna que se hace para este partido siempre siempre necesaria a mis hermanos compañeros amigos a Leonel le deseo lo mejor a Danilo también lo mejor y yo sé que ustedes comparten conmigo el hecho de que a Leonel y a Danilo le damos esta noche un gran homenaje empezando por Leonel porque sale y a Danilo para que sepa que cuenta con todos nosotros muchas gracias fueron las palabras en la voz del miembro del comité político del partido de la liberación dominicana proponente del reconocimiento que le hace el PLD al presidente Leonel Fernández el doctor Franklin Almeida Ranciere presidente del PLD presidente de la república presidente de la república electo que vienen a presidir este acto el partido de la liberación dominicana reconoce al presidente Leonel Fernández la dirección del PLD presente aquí la señal de la unidad partidaria esta unidad que ha llevado al partido de la liberación dominicana y sus aliados a cinco triunfos consecutivos en torneos electorales bienvenidos compañeros y compañeras su entrada para presidir conjuntamente con este organismo de dirección este reconocimiento del PLD al presidente Leonel Fernández el hombre el hombre al presidente no 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 la Gracias. Compañeros y compañeras, subiendo la escalinata, el presidente de la República, presidente del PLD, compañero Leónel Fernández. Con él, el presidente electo de la República, escogido mayoritariamente por el voto popular, el 20 de mayo, compañero Danilo Medina. Compañero Leónel Fernández, compañero Danilo Medina. Compañeros y compañeras, miembros de este organismo de dirección del PLD, que vienen a presidir este extraordinario acto, que el Partido de la Liberación Dominicana reconoce el compañero Leónel Fernández. Bienvenidos, compañeros y compañeras. ¿Dónde está el control del sonido? Pregúntale dónde está el control, porque aquí usted tiene que poner. Sí, sonido. Suba un poquito más el monitor, por favor. El de aquí. Gracias. Gracias. Gracias.